Están los que resisten y nunca se lamentan Los que dicen yo para que vivo Los que recuperan rápido sus fuerzas Los que lucran con lo que perdimos Hay quien sucumbe y se levanta Hay quien queda allí siempre tendido Hay quien te ayuda a despegar Y los que nunca te reconocen cuando estás vencido Cuántos hay que piensan que es tarde para todo Y cuántos claman siempre adelante Cuántos los que ven la piedra en el camino Y cuántos los que nunca miran nada La alegría con la fuerza se alimenta Y no hay muros ni rejas que le frenen Hay quienes desembarcan ardiendo con un grito Sin barcos y sin armas por la vida Hay alguien que bendiga esta hermosa comunión De los que pensamos parecido Somos los menos, nunca fuimos los primeros No matamos ni morimos por ganar Más bien estamos vivos por andar Esperando una piel nueva de este sol No pretendemos ver el cambio Solo haber dejado algo Sobre el camino andado que pasó Ya es normal ver chicos sin zapatos Buscando comida en la basura Y es una postal la puerta de la iglesia De esa madre con su criatura Mientras esto pase no habrá gloria Es arena que se escapa entre los dedos Es dolores, mendigas, es hipocresía Es un tiempo frágil de estos días La ignorancia a veces puede con un pueblo Y ganan tiranos y verdugos Creemos que la historia se hizo en un minuto Y todo lo vivido con mal sueño A veces somos nuestros enemigos Ensuciamos las rutas y los ríos Matamos en la guerra Y en las calles hoy tenemos Viejos monumentos de asesinos Hay alguien que bendiga esta hermosa comunión De los que pensamos parecido Somos los menos Nunca fuimos los primeros No matamos ni morimos por ganar Más bien estamos vivos por andar Esperando una piel nueva de este sol No pretendemos ver el cambio Solo haber dejado algo Sobre el camino andado que pasó Hay quienes desembarcan Ardiendo con un grito Sin barcos y sin armas por la vida